Música Reconozco que desde muy pequeña tuve inquietudes artísticas y científicas. Con solo tres años sabía leer y estudiaba música. Recuerdo que me encantaban los libros de historia natural. Y aunque me trasladé a terminar el bachillerato universitario en ciencias y letras a la Universidad de Santiago, nunca renuncié a mi amor por el mar. Nací en Serantes, un pequeño pueblo costero de Galicia. Me llamo Ángeles Albariño. Tras estudiar ciencias naturales, fui profesora de instituto durante unos años. Abandoné la enseñanza para trabajar en el Instituto Español de Oceanografía, investigando las razones de las incrustaciones marinas en los barcos, para centrarme después en el zooplactón. Viajé fuera de España para seguir investigando el mar a fondo. Primero al Reino Unido, después a los Estados Unidos. Me convertí en una de las mayores expertas en sifonóforos, ketognatos e hidromedusas. Llegué a describir 22 nuevas especies a la ciencia. Ángeles Albariño falleció en 2005 con casi 90 años. Desde 2012, uno de los buques oceanográficos más avanzados de la flota científica española lleva su nombre. Un呢住pễcjuntos más avanzada en2003 paísespe avec un proyecto de perseguimiento al presidente español. Llegué a describir 22 quicks. Gracias.